En cuenta jugadores que regresan, como el caso de Justin Arboleda, de quien tanto se ha venido hablando, este jugador naturalizado hondureño que es colombiano y que es el goleador actualmente del equipo de la Olimpia en la Liga Nacional. Ahora vamos a ver de qué está hecho con la selección nacional. Bueno, su compatriota, don Reinaldo Rueda, quien es el técnico de nuestra selección de la bicolor catracha, pues ya lo convoca y vamos a ver qué tal su participación. Va a ser para el microciclo, ojalá de que no pase nada malo, una lesión o algo, y que pueda estar listo contra la selección mexicana. Bueno, recordemos que Justin Arboleda viene saliendo de una lesión, ya se recupera, y era de esperar que apareciera un microciclo. Va a depender de cómo esté el rendimiento, y como dijo usted, que una lesión no lo aparte de la convocatoria final para enfrentar a México. ¿Por qué estos microciclos es para eso? Ahora la pregunta es, vale, hemos venido manejándolo. ¿Será Justin Arboleda el que venga a cambiarle de repente la situación, la pobreza de gol que tiene en zona ofensiva la selección nacional? Bueno, yo lo que sí te puedo decir es que este es un poste sub-9. Honduras no tiene 9. Y que no te quepa duda que Reynaldo Rueda lo va a utilizar para eso, para llevarlo, y ponerlo a que esté ahí adelante esperando una para poderla meter. Con esto queda claro que tiene opciones, tiene opciones a Toro Benguché, al Choc Colosano, más a Justin Alboleda. O sea, ya no sé si es una solución, yo te lo digo, no sé si es una solución, pero por lo menos este sí se acondiciona al sistema táctico que quiere Rueda. Bueno, ojalá, ojalá, porque Justin Arboleda ha estado, ¿cuánto? Dos meses ya afuera de cancha por la lesión que ha venido afectándole, y apenas va a ser su segundo juego en la Liga Nacional, que mañana, por cierto, el Olimpia estará disputando frente al Motagua, el clásico nacional o el clásico capitalino del fútbol catracho. El Motagua estará enfrentando al equipo de la Olimpia, y ahí va a estar este señor, que hoy por hoy, pues, para todos los que lo estaban pidiendo, bueno, ya, ya Don Reinaldo Rueda, pues, lo ha tomado en cuenta, y ahora solo es esperar cuál es su rendimiento. De aquí a que se acerque el compromiso contra la selección mexicana. Otros que regresan son estos jugadores ya unos viejos conocidos también. Bueno, ahí está Henry Figueroa, que, pues, vuelve a una convocatoria, por lo menos a este microciclo. Es muy importante este jugador, es de los que lo entrega todo dentro del campo, no se relaja, y, bueno, ojalá que Henry recupere ese nivel y que pueda servirle a nuestra selección en el proceso que está en camino, que son las eliminatorias y este partido contra México, que nos clasificaría de forma directa a las semifinales, y también nos estaría llevando a la Copa Oro de ganar esta llave ante los mexicanos. Yo no sé, pero yo me atrevo a decir que Honduras esta vez va a pasar por encima. Bueno, ojalá, ojalá, tiene la Oval, no tiene excusas porque va a enfrentarlo en casa, va a enfrentar en territorio nacional, en una cancha, la verdad, que se presenta de las mejores condiciones, ha sido remodelada, por ejemplo, el terreno de juego luce muy bien para jugar al fútbol. Ya vino una comisión mexicana a observarla y la verdad que se fueron muy contentos, el estadio está en óptimas condiciones y acta para jugar al buen fútbol. Aquí solo va a depender de que la selección de Honduras no le busque costuras al cuero, como quien dice, y salga a derrotar a la selección mexicana. Creo que es un momento preciso para dar un golpe de autoridad y ver para qué estamos hechos, porque como usted lo dijo, un resultado o pasar esta llave no llevaría a disputar lo que es la Copa Oro y también la Final Four, donde estaría participando también la selección nacional. Pero bueno, aquí están los convocados por Reinaldo Rueda. Este va a ser el primer microciclo de cara a ese compromiso contra México. Bueno, ahí están los porteros. Entonces regresa Harold, verdad, a la convocatoria. Siempre ha estado ahí Harold. Vamos a ver ahí la convocatoria completa, Macías, que también está de regreso a los microciclos. Bueno, Brian Acosta, el volante de contención de la Máquina María del Real España. Jorge Álvarez de la Olimpia, Justin Arboleda, el colombiano nacionalizado hondureño. El jugador Héctor Aranda. ¿Este Héctor Aranda dónde juega? Héctor Aranda. Jesús Batiz. Jorge Benguchel, delantero de la Olimpia. Kenny Boden. Henry Figueroa. David Flores. Bueno, David hay que decirlo, que es el único legionario que se ha tomado en cuenta para este microciclo. David lo hace para el Toronto FC. ¿Por qué? Porque son jugadores que han quedado al margen. Opa, no se lograron meter a los playoff. No se lograron clasificar en la MLS. Y por ende, David Flores tendrá que someterse a los trabajos de microciclo desde este momento a partir del domingo. Así es que David Flores estará también ahí participando en estos trabajos de entrenamiento con Reinaldo Rueda. Franklin Flores, el de la Máquina. Harold Fonseca, el de Lolancho FC. Debron García, de la Máquina. Alexander López, de Lolancho. Jeffrey Macías, el jovencito de los lobos de la UPN, que tiene grandes condiciones. Julián Martínez, el defensa central de la Olimpia. Edric Benjivar, el portero titular de la selección nacional y que lo hace para la Olimpia. Andy Nájar, también de la Olimpia. Mailor Núñez, lateral de la derecha de la Olimpia. Kilmar Peña. Este Kilmar sí me sorprende. El llamado Kilmar Peña, delantero de los lobos de la UPN. Sí, la verdad que Kilmar te recuerda que a esto de tu maratón no funcionó. Pero bueno, como este es microciclo. Sí, y estos son los jugadores que de repente, opa, uno dice, bueno, ¿qué hace ahí Kilmar? Pero son los que de repente se pueden adaptar también a los trabajos de la selección nacional. No todo buen jugador que lo hace para el equipo es bueno en la selección. Hay diferencias. Y bueno, ojalá que Kilmar se pueda quedar también ya en la nómina oficial para enfrentar a México. Carlos Pineda, el contención de la Olimpia. José Pinto, también de la Olimpia. Edwin Rodríguez, de la Olimpia. Onan Rodríguez, también secuela en esta convocatoria. El portero de la máquina, María. El segundo portero. Alenis Vargas, también se mete este Alenis, el que juega allá en el Bayern de Múnich o en Borussia. Sí. Allá en Alemania. El director técnico Reinaldo Rueda. ¿Qué les parece esta convocatoria para este primer microciclo o morfociclo, como le llama Don Reinaldo Rueda? Bueno, la verdad que a mí esto, en estos momentos, pues recordemos que esto son para ir entonando, ¿no? Sí. El grupo de jugadores que al final va a haber una depuración donde al final quedan los que consideren. Sí, aquí está la mayoría. Solo faltan los de Motagua, que son dos, que también son titulares. Sí, y los que van a venir de afuera. Los que van a venir de afuera. Yo siento que va a venir Palma. Sí, Palma viene. Esta vez tiene que convocar a Palma. Rivas, ¿quién es el otro? Lozano. Va Rivas, va Choco, Lozano. Puede venir, ¿quién más puede venir? Va a venir Arriaga. Aunque no va a estar. Kervin Arriaga no más es por un partido. Va a estar para el segundo juego en Toluca. Sí, va a estar para el segundo juego en Toluca. La contención que en este momento, pues, está participando allá en Europa. Y que por tarjetas amarillas no va a poder ver acción en este compromiso. Así es que, de los que juegan fuera, pues, los que ya mencionamos, lo de Brian Roche, sí, ya no sé si lo va a poder tomar en cuenta porque está llamando a Justin Arboleda. Este puede ser el jugador que de repente ha sacrificado en la selección nacional por el llamado del colombiano nacionalizado hondureño. Y lo que pasa es que aquí está levantando la mano también el Bengoche. Sí, Bengoche, ¿no? Y Bengoche anda encendido ahorita, por lo menos en la Liga Nacional. Y es que también en la selección le rinde mucho a don Reinaldo Rueda. Y es uno de los que confía mucho el técnico nacional en este delantero del equipo del Olimpia. Pero, la verdad, este regreso de Henry Figueroa, no sé si al final Henry se va a quedar también en el estado oficial, pero creo que es uno de los centrales defensas de que pone respeto. ¿A quién sacrificaríamos, Henry? En la defensa. ¿En la defensa? Bueno, en la defensa... Porque hay tres, los centrales son Debron García, Luis Vega... Carlos Meléndez. Carlos Meléndez. ¿Meléndez puede ser sacrificado? Meléndez, yo creo que Meléndez. Puede ser sacrificado. Sí, porque está Daniel Maldonado, está Luis Vega, está Debron y está Thalía Henry. Marcelo... No, Marcelo... Tanto es lateral. Sí, lo estamos terminando más como lateral. Bueno, así está la situación de la selección nacional. Esperemos que si en este microciclo convencen a Reynaldo Rueda estas dos convocatorias nuevas, pues van a estar en el cierre de lo que va a ser ya el partido contra... Los partidos contra... Por lo menos, los mejorcitos de la liga, pues aquí está. Ahí es. Los mejorcitos de la liga nacional. Aquí faltan los de afuera y los de Motagua. Los de Motagua, que la verdad, pues falta que se incorporen. Van a jugar el mar. Que van a jugar, sí, el próximo martes, creo que va a ser, en El Salvador, por este repechaje que están disfrutando por la Conca Champions y donde el Motagua, pues ya tiene un resultado a favor, que son dos goles por cero. Ahora tendrá que ir a culminarlo allá en el estadio Cuscatlán de El Salvador, enfrentando al Águila, al Águila, los garroveros de San Miguel. Así es que aquí en este listado, pues ya vayan más o menos tomando nota cómo va a ser el onceno que va a tomar Don Reynaldo Rueda, porque aquí solo falta la gente del equipo Azul Profundo Motagua.